hola hola mis amigos de youtube mi nombre es luis una vez más regresamos en este tu canal nato inversiones trading educación financiera con este maravilloso mundo de las inversiones ya que este mundo está hecho solamente para pocos y espero que ustedes hagan parte de este mundo la gente que está suscrita aquí somos pocos vale somos 69 no somos pocos somos de ya somos bastante somos 69 suscriptores y verdaderamente espero que la gente que se haya suscrito sean verdaderamente gente que quiera formarse y ser un inversor un especulador de éxito vale dicho esto amigos iniciamos y vamos a iniciar con como siempre con el oro con el oro vamos a ver un poco las noticias que está pasando he visto a ver si a ver vamos a comenzar con este fundamental amigos vale porque lo que está pasando no está mal pero tampoco está bien vamos que no está mal está mal porque seguimos en una pandemia y todo lo que está pasando verdaderamente va a afectar tarde o temprano los mercados van a volver a caer lo que nos dice este artículo amigos desde que los futuros de acciones extienden las caídas a medida a medida que continúan las preocupaciones de pandemia o sea que lo que nos quiere decir es que los participantes del mercado desconfiaron de los procesos de reapertura de algunos estados y consideraron las órdenes de permanencia prolongada en otras áreas metropolitanas el condado de los ángeles probablemente permanecerá bajo órdenes de distancia hasta julio es probable que los residentes de la ciudad de nueva york permanezcan bajo órdenes de permanencia hasta el mes de junio dijo el alcalde Bill de Blasio a principios de esta semana lo que nos está diciendo amigos es que hay estados que van a continuar o sea que van a tratar de seguir cerrados mientras que otros van a intentar abrir aquí nos dice que el director del instituto nacional de alergias y enfermedades infecciosas advirtió sobre las consecuencias que podrían ser graves si partes del país se abren antes de que la pandemia esté adecuadamente contenida o sea que la pandemia todavía estamos lejos amigos de que de que de que se pueda contener todo esto todo todo esta pandemia si crees que lo tenemos completamente bajo control no lo tenemos dijo fauzi observa la dinámica del brote estamos viendo una disminución de hospitalizaciones de infecciones en algunos lugares como en la ciudad de nueva york que se ha estancado y está comenzando a caer nueva orleans pero otras partes del país están viendo picos hay picos amigos y no solamente en eeuu se ha visto picos también en china me parece y en en corea del sur pero con los como los economistas analistas y participantes del mercado han reconocido los cierres prolongados que han ayudado a reducir los crecimientos de nuevos casos para el virus han sido simultáneamente a expensas de la actividad económica y comercial varios funcionarios de la reserva federal que hicieron declaraciones públicas el martes emitieron comentarios más cautelosos sobre los impactos a corto y largo plazo del coronavirus en la economía y los mercados financieros de eeuu o sea que amigos a corto plazo y a largo plazo vamos que la tendencia es bajista que o sea que estamos al principio de esta recesión la presidencia la presidenta de la reserva federal clevelan dijo en declaraciones preparadas que esperaba que el desempleo alcanzara o alcanzará el 20 por ciento a nivel nacional y que el crecimiento anual pip del segundo trimestre sea negativo en hasta 40 por ciento antes de que comience una recuperación económica gradual en una en la segunda mitad del año y durante una transmisión por internet el martes el presidente de la fed de san luis james boulard dijo que él dijo que las órdenes de refugio generalizado no podían continuar indefinidamente y dijo obtendrán demasiados fracasos comerciales y realmente causará daños duraderos el miércoles el presidente de la fed jeron powell habla sobre una situación económica actual a través de un webcast organizado por el instituto peterson de economía internacional o sea que amigos lo que nos está diciendo aquí es de que en este artículo es de que hay probabilidades de una segunda ola que hay estados de que van a abrir pero que lo que les están diciendo es que tengan cuidado cuando van a abrir porque puede haber picos que ya se están dando en otros estados es eso lo que está diciendo vale después había visto este otro este otro fundamental el presidente de la fed powell ganancias de cisco que saber en los mercados del miércoles el miércoles se centrará o sea hoy día el miércoles se centrará en el presidente de la reserva federal jeron powell se espera que se discuta los problemas y desafíos actuales que enfrenta la economía estadounidense la reunión de la fed a fines de abril en en la que el comité anunció que mantener 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 las tasas de interés a corto plazo cerca de ser o sea que si las tasas de interés son bajas de amigos del oro va a seguir subiendo hasta que sin hasta que sintiera que la economía estadounidense resistió los recientes acontecimientos las pistas adicionales sobre las perspectivas de la fed para la economía de los eeuu será el punto focal para los observadores del mercado creemos que esta es una oportunidad obvia para el de dar más color al pensamiento de la fed sobre la economía y la próxima fase de la política monetaria después de un intenso enfoque en los programas de crédito y el qe que funciona en el mercado hasta la fecha escribió el verco en una nota para los clientes el martes esperamos que logre un equilibrio entre argumentar que la dinámica de una economía que emerge del cierre será diferente de la dinámica de una economía que se recupera de una recesión normal y con suerte mejor que la dinámica de una economía que se recupera de una crisis financiera y discutir una serie de riesgos a la baja además las tasas de interés negativas probablemente serán un tema candente el martes por la mañana el presidente donald trump se dirigió se dirigió a twitter para expresar sus pensamientos sobre las tasas negativas en la siguiente publicación entonces amigos de lo que va amigos en este en este en este artículo es de que van a intentar otra vez ver la magnitud de el golpe de la pandemia para intentar otra vez ya no o sea ellos ya tienen ahora un problema de que ya no tienen ya no ya no deben seguir imprimiendo más dinero entonces van a buscar otra manera o sea van a intentar buscar otra manera de cómo poder frenar esta caída vale pero eso es lo que están diciendo es que ellos están hablando del final de la crisis y de la recesión amigos la crisis de la recesión acaba de comenzar lo que ellos están queriendo hacer son patadas de ahogado o sea que tranquilos quédense en el mercado es el momento de comenzar a ver lo que está pasando en este artículo lo que nos dice los mayores aumentos de muertes del cobi proyectadas en los eeuu amigos de este este artículo me pareció demasiado fuerte de lo que va es de que en este artículo se habla que se proyecta que los estados con gobernadores republicanos tendrán mayores aumentos de muertes que aquellos gobernadores demócratas los republicanos gobiernan aproximadamente el 70 por ciento del estado del país con los mayores aumentos en la proyección de muertes según los datos del modelo de la universidad de washington se prevé que todos los estados en el top 10 tengan un número de víctimas mortales que aumenten más de 150 de sus cifras actuales el estado principal es arizona que se prevé que experimente un aumento del del 541 por ciento en las muertes del cobit amigos es como nosotros hablamos en el canal que o sea ellos decidieron salvar la economía y ellos saben que hay gente que se va a morir pero a ellos no les importa es lo que les importa es salvar la economía me parece a mí verdaderamente soy una persona que no soy tan emocional pero verdaderamente para mí una vida tiene más valor que una economía vale es verdad lo que les digo no quiero o sea es difícil es difícil pero personalmente una bueno una muerte tal vez podría decir bueno si se van a salvar bastantes pero es un 541 por ciento es bastante en las muertes por covid-19 según el modelo de ihme se proyecta que arizona tendrá escuchen bien esto amigo esto es muy importante se proyecta que arizona tendrá 2.987 muertes por el virus actualmente según la ihme el número de muertos en el estado de 466 los otros estados liderados por los republicanos incluye bueno es aquí es aquí nos dicen los estados arizona reabrió parcialmente el estado el 4 de mayo lo que permitió que algunas tiendas de abrieran para la entrega de servicios sin cita previa y los servicios de ventas el gobernador permite a los restaurantes de anudar el servicio de comidas el 11 de mayo amigos mientras que las peluquerías y los salones de abrieron el 8 de mayo aquí en europa amigos lo que es restaurantes de aquí está prohibido vale y tiene lógica pero sin embargo en eeuu a ellos no les importa o sea lo que ha hecho donald trump es dejar a cada gobernador que se busque la vida es así de fácil para el 4 de agosto se proyecta que minnesota tendrá dos mil setenta y tres muertes miren amigos esto lo que les estoy diciendo es o sea es más triste o sea ellos ya dan por muerta la gente y o sea ellos pueden salvar esta gente si hacen bien las cosas y les ponen máscaras guantes y les dejan en la casa esta gente se va a salvar pero ellos no quieren ellos quieren salvar la economía para el 4 de agosto se proyecta que minnesota tendrá dos mil setenta y tres muertes un aumento del 271 por ciento del actual número de muertes de 500 saque imagínense en esto va casi a triplicar es una realidad aterradora que enfrentan muchos funcionarios del gobierno ya que reflexionan sobre si deberían de abrir sus estados y cómo deberían hacerlo según el modelo de la universidad de washington la flexibilización de las órdenes de cierre y las y la relajación de las técnicas de mitigación como el distanciamiento social ha hecho que sus proyecciones de muertes por coronavirus casi se duplique después de predecir originalmente que aproximadamente 73 mil personas de los estados unidos sucumbirán al virus contagioso el número ahora es de casi 138 mil la reapertura dijo necesita en la mayor medida posible seguir las pautas que han sido muy bien pensadas y delineadas y si no y si no lo hicieran agregó después de ser interrogado por la senadora patty murray los resultados podrían ser graves las consecuencias podrían ser realmente graves dijo vale entonces amigos ya nos estamos dando cuenta lo que nos está diciendo que va a haber una segunda ola que ya ellos están preparando para la gente que va a morir entonces tengan cuidado cuídense en este artículo nos habla de amazon me pareció funda o sea me llamó la atención para traer al canal amigos porque estamos haciendo ahora fundamentales estamos haciendo fundamentales porque verdaderamente el oro no se ha movido ok entonces estamos el oro está va a subir el oro está esperando solamente un empujón entonces estamos ya viendo si es que estamos verdaderamente en el buen lado o no amazon dice que la velocidad de entrega vuelve a la normalidad después del covid crush amigos de lo que va es que amazon en su momento decidió decidió dar prioridad a los paquetes que tenían o sea que eran de primera necesidad vale pero ahora lo que están diciendo es de que normalmente todo debería volver a la normalidad pero también nos dice que bueno han tenido problemas con la gente que no cuidan de sus trabajadores y todo eso pero quién puede cuidar a un trabajador si estamos frente a una guerra en la cual nosotros estamos ciegos que no sabemos dónde está el virus las grandes tiendas los supermercados y las farmacias se encuentran entre las pocas empresas consideradas esenciales y les permite permanecer abiertas pero los retrasos comenzaron a empañar la reputación de amazon con sus clientes y sus comerciantes que suministrarán más de la mitad de los productos vendidos en el sitio de lo que va amigos es que amazon en teoría debería seguir subiendo vale o sea que lo que va a funcionar ahora en esto de la en esto de la pandemia es es esto son las son los son los las así son los las tiendas online vale miren esta foto me gusta mucho de toros con máscara y y osos con máscara entonces debía me había llamado la atención esto esto también he visto no se equivoque kobe 19 es un desastre de proporciones épicas jake waltz ceo del equipo rubicon jake waltz cofundador y director de ejecutivo de rubicon se une a de final room para analizar el cambio de su organización del socorro en desastres naturales a la asistencia con los esfuerzos de socorro de kobe 19 incluida la entrega de pp y la recaudación de fondos con una amplia gama de organizaciones bueno entonces esto amigos ha sido con respecto al oro verdaderamente el kobe está relacionado al oro mientras no se encuentre nada el oro va a seguir subiendo estamos arriba ya en el oro pero el oro va a seguir subiendo porque las noticias no son buenas las noticias si es han abierto los países pero pensándolo ya de un pensándolo bien ya verdaderamente inteligentemente cómo vamos a cómo vamos a abrir un país si no se ha encontrado la cura en el momento que todo vaya bien es en el momento que se haya encontrado una cura y que esa cura llegue a todo el mundo ahora de momento no ahora de momento lo que están buscando es es lo que están buscando amigos ahora mismo salvar las economías y si es que ellos iban a hacer esto de cerrar y de ser de cerrar la economía y de abrir en todo caso no hubieran cerrado la economía la perdón no hubieran cerrado los en un país no hubiera cerrado al final al fin y al cabo no sirve de nada porque hay muchos contagiados en eeuu vale entonces amigos viniendo sobre el gráfico diario del oro amigos qué es lo que estamos viendo lo que estamos viendo una vez más adx pendiente negativa ya el rc ya nos está hablando ya el rc y se encuentra por encima del de 50 miren cómo ya se ha dado la vuelta hacia arriba primera cosa segunda cosa el magri el mar y ya está queriendo curvarse hacia arriba solamente tenemos que esperar un poco más y el precio se encuentra por encima de la media móvil de 10 vale el precio no cae el precio está lateralizando como este lugar de aquí vale lo que nos está diciendo amigos es de que el oro va a volver a subir solamente tenemos que seguir esperando vale vamos a ver ahora el petróleo amigos el petróleo como lo habíamos visto ayer que ya me está llamando la atención para ver si es que esto es una consolidación pero vamos a ver lo que nos dicen los fundamentales del oro del petróleo perdón vale de lo que va es de que dice que el petróleo cae a medida que los temores de la segunda ola de coronavirus se apoderan las reservas de eeuu aumentan amigos aquí ya estamos hablando de la segunda ola de coronavirus vale lo que nos dice es que sobre una posible segunda ola de casos de coronavirus en países que alivian los desbloqueos lo que podría provocar nuevas restricciones de movimiento mientras que los datos de la industria mostraron que los inventarios de crudo de eeuu siguen aumentando organizaciones de países exportadores de petróleo opet dijera a principios de esta semana que planeaban aumentar los recortes de producción de nuevo los precios del petróleo están siendo debilitados por el temor de que un resurgimiento de coronavirus pueda llevar a los países a mantener los bloqueos en su lugar por más tiempo perjudicando la actividad económica mundial y la demanda de energía dijo aptar sandu gerente de materias primas de philips futuros de en singapur el experto estadounidense en enfermedades infecciosas anthony fawzi dijo el martes al congreso que aliviar los bloqueos de coronavirus puede desencadenar nuevos brotes de la enfermedad que ha matado a 80 mil estadounidenses y ha dañado gravemente a la mayoría económica del mundo y al consumidor de petróleo se han reportado nuevos brotes en corea del sur y en china donde las la crisis de salud comenzó antes de extenderse por todo el mundo lo que llevó a los gobiernos a bloquear miles de millones de personas economías devastadoras y la demanda de petróleo cuba y petróleo 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 corp kpc exportará menos petróleo crudo en junio al exigir a los clientes que reduzcan el 5 por ciento del volumen de sus cargas en línea con la llamada cláusula de tolerancia operativa en sus contratos dijeron a router dos fuentes con conocimientos del asunto entonces aquí amigos lo que estamos viendo es que no hay el petróleo tiene miedo el petróleo es un indicador de lo que está pasando a nivel mundial vale si el petróleo baja es porque la economía va mal en eeuu los inventarios de petróleo crudo aumentaron de 7,6 millones de barriles la semana pasada a 526,2 esto aquí a mí me llamó la atención amigos en eeuu los inventarios de petróleo crudo aumentaron en 7,6 millones de barriles la semana pasada a 526 millones de barriles en contra de las expectativas de los analistas de un aumento de 4,1 millones de barriles dijo el martes el american petróleo o sea que amigos sean todavía no encuentran una solución entonces esto correspondiente a este a este artículo habíamos visto también este que nos dice las empresas están dando grandes pistas sobre la nueva normalidad una vez que finalizan los bloqueos de coronavirus aquí amigos lo que nos dice es como nosotros que es como o sea que nuestra vida va a cambiar de una manera diferente porque ya no vamos a tener la misma vida que que teníamos antes como digo joe warren buffle estaría de que vamos que o sea que vamos a ver un cambio nuestras vidas las autoridades están delineando los parámetros para relajar las órdenes de quedarse en casa se han acelerado la economía global sin embargo algunas compañías ya están dando al público un vistazo de la vida una vez que las estrictas restricciones de coronavirus comienzan a disminuir en la actualidad los estados y las ciudades están elaborando un retiro para evitar bloqueos diseñados por contener la crisis de covid 19 pero que han diezmado el crecimiento y el mercado laboral sin embargo es ampliamente reconocido que los protocolos de distanciamiento social que impone al imponen a las pequeñas multitudes y requieren el uso de máscaras faciales en público seguirán vigentes o sea que amigos nosotros ahora vamos a tener que andar con máscaras faciales y eso o sea y es lógico por la seguridad de todo el mundo tenemos que hacer eso ya una variedad de grandes y pequeñas empresas en todo el país están implementando activamente la nueva normalidad posterior al cierre se han convertido en un eslogan que ha definido el discurso público desde que covid 19 cambió las normas sociales y puso de rodillas a la economía global después amigos habíamos visto que está ustedes saben en el canal que yo quería comprar occidental oxi está aquí incluso estaba en 10 dólares después subí a 15 pero al final me quedé al margen porque me di cuenta que las cosas no estaban viendo bien entonces lo que nos habla es de occidental que dice lo que nos dice es que que ha reducido la demanda de combustible en todo el mundo a aproximadamente un 30% y es responsable de la peor desaceleración de la industria del petróleo y el gas en 40 años o sea el coronavirus vale o sea que amigos no nos encontramos en valores de hace 40 años las compañías de energía todo el mundo incluidas exxon móvil corp y royal dutch han recortado los gastos de capital y la producción de petróleo para tener en cuenta la pandemia la semana pasada occidental con sede en houston regresó registró una pérdida trimestral de 2 mil millones y han reducido drásticamente el gasto de capital para apuntalar su balance la compañía dijo que si no se cumplen los recortes de gastos tendrán graves consecuencias potenciales para la compañía según el documento es por eso amigos que no se debe todavía invertir en compañías de acciones de compañías porque las o sea la caída es dura las compañías ganan mucho dinero pero si no hay venta también pierden mucho dinero porque tienen que pagar a toda esa gente que trabaja para ellos entonces hay que ver quién como dice warren baffel warren baffel tiene una expresión que es muy bonita que dice que en las crisis se ve quién se bañaba desnudo porque como baja la marea se ve quién se bañaba desnudo entonces hay que ver las que empresas que sobreviven son ellas las que hay que invertir vale entonces había visto esto las acciones de la compañía cayeron un 64 por ciento en el año lo que convierte lo que convierte en una de las acciones con peor desempeño en el índice bursátil está andar por amigos nosotros vimos ayer que el que el s&p 500 está subiendo pero solamente está subiendo por manipulación de la fed vale entonces de aquí ya que estamos viendo que hay gente que que tiene dificultad ahora mismo las empresas entonces esto en teoría no va bien después amigos había visto esto esto bueno este este verdaderamente este artículo no entendí ok no entendí entonces amigos esto ha sido todo respecto a los fundamentales hemos hecho un bueno hoy día hemos visto un poco más de fundamentales porque como ustedes saben el mercado se mueve por tendencias la tendencia alcista o bajista o lateral y cuando un mercado se queda lateral pues es el momento de comenzar a ver por qué está lateral ahora mismo recién se está formando la tendencia otra vez a la baja por los miedos de una segunda ola si es que en un momento vuelve a haber una ola esto se va a volver a desplomar o sea que tengan cuidado si han tomado posiciones en el bueno en los en el mercado vale nosotros lo que vemos aquí amigos desde que el precio está comenzando a darse la vuelta como esto vale y esto sigue siendo una tendencia bajista porque nos vuelve a hacer un mínimo cada vez más bajo este mínimo cada vez más bajo un alto cada vez más bajo y entonces ahora mismo hay que ver qué es lo que nos hace si nos va a acabar de dibujar la cabeza de un hombre si nos va a ser el hombro de esta cabeza pero estaría mal formado porque la cabeza debería en teoría subir un poco más de arriba o seguir bajando vale entonces el petróleo le seguimos esperando no hay nada de nuevo en el petróleo más que información vale no operen por una noticia se opera por todo el conjunto de las noticias ok entonces amigos hoy día el bitcoin el bitcoin sí que ha subido hoy día y ha subido de cuánto ha subido el oro el petróleo perdón el bitcoin ha subido de un 3% vale ahora qué pasa con el bitcoin amigos nosotros hablamos con ustedes de una línea de tendencia que les había explicado la línea de tendencia ayer les había explicado pero amigos nosotros estamos dentro de una línea de tendencia vale pero amigos la línea de tendencia es para los novatos ok esto nosotros nosotros sabemos lo que es una línea de tendencia pero nosotros no operamos con líneas de tendencia a no ser que sean líneas de tendencia mensuales o semanales, pero lo que va a pasar aquí amigos es que los grandes instituciones ellos ya saben que hay esta línea de tendencia, entonces lo que va a pasar es que aquí el pequeño inversor va a comenzar a entrar hacia arriba porque sabe que aquí hay una línea de tendencia, pero ellos ya tomaron sus posiciones acá arriba y una vez más lo que ellos van a comenzar es a distribuir sus ganancias, una vez más les digo que cuando en los mercados ellos entran en estas, ellos entran en las partes bajas, ellos no pueden entrar con una sola posición, ellos van a tomar días o semanas para tomar la posición, en este punto por ejemplo para que el precio se dé la vuelta, tardó un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, siete días, ocho días, en ocho días ellos dieron la vuelta el mercado, quiere decir que pasaron ocho días metiendo posiciones seguramente todo el día, pero en este punto amigos ellos, ellos igual van a comenzar a meter posiciones, pero las posiciones no, es como en este punto, meten posiciones, cae, vuelve a subir, vuelven a distribuir, cae, vuelve a subir, vuelven a distribuir y para abajo, vale, entonces para mí el bitcoin, mientras no rompa la línea de tendencia mensual, el bitcoin sigue siendo bajista y hay veces que lo que hacen ellos es, manipulan, aquí van a hacer un barrido, nos van a hacer creer que la línea se rompió y después de esto otra vez para abajo, o sea que hay que tener cuidado, nosotros ya ganamos de esta posición, la dejo aquí para que no se olviden, no se olviden de que ya operamos esta posición, ahora es el tiempo de quedarnos al margen y ver qué es lo que va a pasar, vale, normalmente si el precio vuelve a tocar esta línea hay que volver a entrar a la baja, cada que tope estas líneas hay que entrar a la baja. ¿Qué más habíamos visto amigos? Vamos a tomarnos una pausa y ahora de lo que quería hablarles es de esto, que amigos en este mundo de las inversiones hay que saber especular, vale, pero para saber especular se necesita estudiar y en todo esto de las inversiones uno necesita estudiar porque si no estudian el mercado no les va a perdonar, vale, entonces les voy a dar unos pequeños tips, voy a compartir con ustedes, esto es lo que yo he estudiado y espero que les guste, si no les gusta ya saben un comentario positivo, si no les gusta un comentario negativo, vale, pero siempre es bueno, bueno a mí me gusta compartir lo que tengo con las personas, bueno con la comunidad, que es la comunidad la que me gusta, lo que nos dice es que esto nos va a hablar de cómo se debe operar en el mercado y lo primero que nos dice es que siga un sistema y cuando más sencillo mejor, o sea que si no tienen un sistema ustedes no van a ser rentables en el mercado, durante la fase de aprendizaje opere con moderación, o sea que si ustedes están entrando y saliendo el mercado eso no les va a perdonar, de tal manera que si al principio experimenta pequeñas pérdidas no le afecten a su nivel de vida, esto es una maratón no un sprint, amigos si se gana una posición eso no es nada, es el balance anual que nos va a decir que si es que verdaderamente somos rendables o no en el tiempo, esto no es un sprint, esto es una maratón por la cual hay que ir despacio con calma y viendo las oportunidades, la tercera nos dice lo que cuenta lo que cuenta no es no es la noticia sino la reacción del mercado a la misma, no compre porque se publiquen buenas noticias, ni adopte posiciones cortas porque se publiquen noticias desfavorables, ignore las noticias y fíjese en la reacción del mercado a las noticias, amigos esto vale oro, esta información vale oro, nosotros veníamos con el halving del bitcoin y ahora se acabó el halving, o sea ya está el halving, es que los precios que han hecho han subido o han bajado, la noticia es buena pero los precios están bajando, lo que quiere decir amigos es de que eso no va a subir, si el mercado reacciona, miren lo que dice aquí, si el mercado reacciona con bajas a una noticia considerada buena es probable que no estemos ante una tendencia alcista, lo que les acabé de decir ahorita miren, si el mercado reacciona con alzas a noticias considerables desfavorables es probable que estemos ante una sólida tendencia alcista, no se preocupe por los porqués, no importa la razón por la que suba o baje un valor, lo que importa es si mi sistema ha desencadenado una señal de compra o de venta, es por eso amigos que se debe tener un sistema y si ustedes no tienen un sistema amigos comiencen a buscar, porque cada vez que entren al mercado sin un sistema, el mercado eso no les va a perdonar, vamos a ver otro apunte que tengo, vale, aquí amigos lo que nos dice es de que conozca como funciona su sistema de especulación, o sea que cuando tengan un sistema de especulación, ustedes tienen que dominarle al 100%, si la tendencia es fuerte aplique sistemas de seguimiento de la tendencia, lo que nos dice es que si ustedes van a aplicar un sistema de tendencia, tiene que haber una tendencia fuerte, vale, opte por lo fácil, si la tendencia es bien asentada, compre correcciones dentro de una fuerte tendencia alcista, lo que nos dice es de que esperemos para entrar en estos lugares, vale, y adopte posiciones cortas en rebotes dentro de una fuerte tendencia bajista, o sea que el precio cuando cae, que cojamos estos rebotes, que entremos de aquí para coger este rebote, esta subida, a ver, me quedé en, aquí creo que me quedé, a ver, compre cuando la tendencia de las bolsas sea alcista, dirijas entonces al sector, aquí, bueno, aquí lo que nos dice es, compre cuando la tendencia de las bolsas sea alcista, dirijas entonces a sectores más fuertes y dentro de este sector en los valores con una tendencia alcista más fuerte, amigos, el sector que ahora mismo tiene fuerza alcista es el de la salud, vale, entonces lo que nos dice es que vayamos a buscar valores que estén dentro del sector de la salud, los más fuertes, en el oro, el oro tiene una tendencia alcista fuerte, que vayamos al sector del oro y cojamos los valores que se mueven con más fuerza, vale, y la fuerza también se mide en volumen, donde haya bastante volumen, vale, adopte posiciones cortas cuando la tendencia de las bolsas sea a la baja, dirijas entonces al sector más débil y dentro de este sector a los valores con una tendencia más fuerte, lo que nos dice es de que cuando el precio se dé la vuelta, nosotros esperemos para entrar en estos lugares, nos dice, vale, deje que el sistema funcione, una vez adoptado una posición, la cancelaremos cuando nuestro sistema proporciona la señal de cancelación, no olvide que la función del stop es impedir que incurramos en fuertes pérdidas, lo que nos dice amigos es que si el, si el, si nuestro, si nuestro sistema nos dice que salgamos en este punto, que salgamos, si nuestro sistema después de haber tomado esta entrada, nos dice que pongamos este stop, pongamos y nada más, esto nos va a servir para que no perdamos, no tengamos fuertes pérdidas, al principio opere con pequeñas cantidades, no olvide ponerlo de stop y cumplir a rajatabla su sistema, amigos esto vale oro, porque si no el mercado les va a humillar, les va a masacrar, eso yo les digo porque yo pasé por ahí, el mercado no tiene piedad y el único que nos puede salvar es este, vale, vigile con atención la política monetaria que están llevando los tres grandes bancos centrales, el banco de la reserva federal de los Estados Unidos, el banco de Japón y el banco central europeo, yo llevo mucho el banco, lo que llevamos, lo que hacemos nosotros todos los días amigos, vale, son los grandes creadores de liquidez y se están insuflando la liquidez en el sistema como por ejemplo hizo Japón durante el periodo del 2001-2005 cuando desarrolló lo que se conoció como política de relajación cuantitativa, las bolsas probablemente subirán e incluso es probable que se formen burbujas, lo que nos quiere decir con ellos es amigos por ejemplo si el fondo, por ejemplo si el banco de la reserva federal está ayudando a los, por ejemplo está ayudando el sector de, al sector médico que están, que están, que están poniendo, o sea que están ayudando, están ayudándoles económicamente, lo que quiere decir es que ese banco está invirtiendo en ellos, vale, lo que las probabilidades de que eso suba son grandes, por ejemplo nosotros vimos en un fundamental esta semana de que ellos no quieren invertir en los hoteles ni en, bueno las aerolíneas sí, pero todo lo que es cosas recreativas no, entonces no nos vamos a meter en cosas recreativas, nos vamos a meter donde están ellos poniendo el dinero y el dinero están poniendo en la salud, también en las aerolíneas, pero las aerolíneas todavía aún no amigos, vale, entonces amigos espero que esto les haya gustado, me dejan su comentario como siempre que trataré de responder a sus preguntas, vale, entonces regresando a las gráficas vámonos a ver el SP500 y amigos lo que hablamos ayer, miren, el SP500 se va para la baja, nosotros habíamos dicho que estas son zonas de ventas, incluso aquí están los dibujitos que les dije que es donde nosotros nos están esperando y es aquí amigos donde ellos ya toman sus posiciones a la baja, vale, ahora hasta dónde va bajando, en teoría el precio debería bajar a todo esto, no vayan a entrar apalancados, pero esto de aquí amigos, esto de aquí sí que ya se debe tomar una entrada a la baja, vamos a ver lo que nos está diciendo el sistema, si nuestro sistema ya nos dio la entrada, sí, amigos en 4 horas hay una entrada a la baja, vamos a compartir con ustedes, déjenme su comentario, a ver, ¿cómo sería esta entrada amigos? esta entrada es de la siguiente manera, la entrada va de que nosotros vamos a entrar en short, vale, nuestro stop loss, nuestro stop loss va a estar por encima del swing anterior, vale, después, ¿por qué entramos? tenemos fuerza en el MAGDI, tenemos el, vamos a cruzar el MAGDI hacia arriba, el DI ya está por encima, sí, estamos bien, miren, por ejemplo, el, el, sí, estamos bien con el stop, y el RSI tiene pendiente negativa, vale, esto, a ver, ¿cuál es la falla de mi sistema? les voy a explicar cuál es la falla de mi sistema, la falla de mi sistema es de que aquí hay una resistencia, vale, entonces hay veces que el precio cae y esta resistencia no rompe y el precio se me da la vuelta, ok, y vuelve a estar lateralizando, y hay veces que el precio se va para abajo y hay veces que el precio se va para arriba, ok, entonces, pero nosotros ya tenemos, ya tenemos todo para entrar, tenemos el precio por debajo del perfil del volumen, tenemos el corte de las líneas, de las medias móviles de 55 y de 10, que es un cambio de tendencia, que les daré a ver en mi libro que tengo lo que significa eso, y también tenemos volumen vendedor, y lo que tenemos es un ADX con pendiente negativa, tenemos en mensual, en mensual nosotros sí que tenemos un ADX con pendiente negativa y fuerte tendencia bajista, hemos ya entrado en zona de ventas, nosotros sabemos que el mercado se mueve por fractales, y en teoría esto debería seguir cayendo, vale, no se olviden de que ustedes son libres de tomar la decisión, yo simplemente comparto lo que yo voy a hacer, y donde están nuestros objetivos, nuestro primer objetivo amigos es este, nuestro primer objetivo es este, vale, los 2600 puntos, ok, si ustedes verdaderamente amigos, si ustedes se sacan el dinero de la cabeza, ser un trader es bonito, verdaderamente, porque uno lo que quiere tomar, quiere lo que ya una vez que nos sacamos el dinero de la cabeza, lo que nosotros queremos es tomar un buen timing, vale, una buena entrada, ganar una posición, ver que la posición va a nuestro favor, enamóresen del proceso y el resultado les va a seguir, normalmente la teoría, en teoría esto debería caer hasta aquí, ¿por qué? porque esto, esto habríamos hablado que es una cuña con connotación bajista, ¿vale? en teoría el precio debería caer a los 1700, entonces, que vaya a caer hasta allá, verdaderamente el precio tiene que caer, pero como vemos que Estados Unidos infla, infla, infla la burbuja, esto cuando estalle, esto va a tirar, pero va a tirar para abajo muy fuertemente, ¿vale? entonces aquí sí que estaríamos yendo a buscar un gran recorrido contra un pequeño stop, esto sí que vale la pena, vamos nosotros a dejar esto aquí, pero lo que sí voy a hacer es voy a desplazar esto un poco más de acá, para quedar con ustedes de que hemos tomado esta posición, amigos, yo no sé si voy a ganar la posición, pero mi sistema me está dando la entrada y lo que acabamos de decir, de ver es de que cuando nosotros vemos que nuestro sistema nos está dando la entrada, solamente hay que ejecutar, yo no sé si voy a ganar y como no sé que, como yo no sé que si voy a ganar, entonces yo no voy a entrar apalancado, porque si aquí entramos apalancados, esto nos va a liquidar, lo que sí se puede hacer es entrar apalancado y poner un stop pequeño, pero claro, nos puede reventar, o lo que podemos hacer es bajarnos a gráficos más pequeños y estar rompiendo stop loss, rompiendo stop loss, rompiendo stop loss hasta que el mercado vaya a nuestro favor, ¿vale? pero yo verdaderamente, yo ya pasé por ahí, se puede hacer, pero verdaderamente yo tengo cosas que hacer, es más que quedarme en el ordenador todo el día, incluso verdaderamente donde me siento cómodo es en el swing trading, soy feliz, hago lo que quiero, estoy fuera de mi casa, hoy día mismo estuve visitándole a mi hermana y llego acá y voilà, sigo siempre dentro del mercado, ¿vale? entonces esto amigos, sí que seguirá cayendo, al fin algo que nos dio una entrada. Después amigos, la plata, mi mujer me había dicho que no había hablado de la plata y nosotros sabemos que la plata está correlacionada con el SP500, o sea que si el SP500 nos está dando una entrada a la baja, la plata en cambio, la plata está dudando amigos, en la plata no hay nada, en la plata hay que esperar, en la plata hay que esperar que se dé un cruce de las medias móviles, mientras no haya un cruce de medias móviles, es aquí donde se debe tomar posiciones a la baja y podemos ir a ver un poco más abajo en gráficos pequeños, miren, en una hora vamos a tener una entrada a la baja y es ahí donde se debe tomar, miren, cruce del ADX, MADI por debajo, RSI, pero todavía no hay la entrada, todavía no se está perfilando, pero todavía no hay la entrada, ¿vale? ahora vamos a ver, qué más teníamos que ver, el gas, a ver qué está pasando con el gas, el gas se nos ha dado la vuelta amigos, el gas se nos ha dado la vuelta, una vez más les digo amigos que nosotros no estamos perdiendo, ¿por qué no estamos perdiendo? nosotros no estamos perdiendo porque nosotros no entramos apalancados, ¿vale? nosotros entramos en este punto aquí, porque nos dio el disparo aquí, nosotros cerramos la mitad de la posición, cerramos en este punto, porque sabíamos que el precio va a darse la vuelta, el precio sí que se dio la vuelta, después volvió a subir, no, me parece que aquí cerramos la mitad de la posición y ahora el precio se nos ha ido para abajo, ¿vale? es que nos vamos a ir para abajo, no, esto solamente está topando, está testeando la línea de tendencia diaria, ¿vale? ¿por qué no nos vamos a ir para abajo? amigos, no nos vamos a ir para abajo por la simple, por la simple, por la simple, o sea, no nos vamos a ir para abajo amigos, porque nosotros ya estamos abajo, lo que puede bajar, lo que puede pasar es de que, sí, en verdad, vuelve a topar este punto, los, los, el 1 con 48, y si el precio rompe esto y se va para abajo, entonces, mismo ahí todavía seguimos nosotros alcistas, el precio para que rompa esta zona de trabajo, para que rompa esta zona de trabajo, el precio debería caer más o menos por estos puntos, lo que suelen hacer los fondos de inversión es, ellos lo que hacen es, dibujan su hombro, y vienen y nos rompen, nos rompen la zona de, de, la zona de compras, y ellos lo que hacen es hacernos creer que esto se va a desplomar y de una el precio sube para arriba, explota, así que Juan, si tú estás en el, en el, en el, en el gas, espero que no hayas entrado apalancado, y si estás apalancado, tienes que esperar un retroceso de gráficos de una hora, de cuatro horas, o de quince minutos, de una hora, quince minutos para que te salgas de la, de la operación, si es que tienes miedo, si es que no tienes miedo, y si es que no estás apalancado, entonces, quédate, quédate porque esto tarde o temprano se va a dar la vuelta, esto está abajo, y no es, esta resistencia no es una resistencia semanal, ni mensual, estos son resistencias anuales, vale, son resistencias que vienen desde el 2006, ok, entonces para nosotros amigos, seguimos, nosotros estamos, esto también Juan, no te olvides nunca de esto, nosotros estamos en un rango, vale, nosotros lo que compramos es abajo del rango, y nosotros tenemos que esperar que el precio suba, ok, entonces aquí abajo, la gente normal comienza a tener miedo, el miedo amigos, eso no existe, si ustedes utilizan un sistema de, un sistema no tendencial, los sistemas no tendencial dan las entradas, arriba y se vende abajo, se compra abajo y se vende arriba, se vende arriba, se entra abajo, se entra abajo, se vende arriba, y ahora nosotros estamos abajo, o sea que esto en teoría deberá seguir subiendo, vale, y si no sube, espero que hayas respetado tu gestión monetaria, porque cuando uno respeta todo lo que conlleva, el análisis técnico, los fundamentales, gestión monetaria, no hay miedo, el miedo desaparece y esto sería una posición que se pierde y nada más. Entonces amigos, yo creo que hemos hecho el tour de todo, vamos a ver las preguntas que nos hacen nuestros compañeros del canal, para ver que, había visto esto, había visto esto amigos, que tengan mucho cuidado con esto, a ver, gracias Luis, hola Tila, gracias Luis, le voy a poner stop en 18 por si sube, pero para mí va rumbo a la quiebra, Renault, y en este momento me parece más seguro buscar empresas con deudas crecientes y vendas decrecientes para oponerse a la baja. Mira Tila, yo puedo pensar, los dos podemos ver un color azul y para mí puede ser un azul oscuro y para ti un azul claro, vale, si en tu análisis técnico, tú ves que te está dando una entrada a la baja o a la alza y tú confías en tu sistema, entonces ejecútalo. Porque solamente tú vas a conocer tu operativa y solamente tú eres el que toma la decisión de sí o no, vale. No te dejes nunca influenciar por lo que yo digo o por lo que dicen los demás. Tú tienes que tener, tienes que ser firme en tu, en tu, en tu cooperativa. O vas a perder dinero o vas a ganar experiencia. Pero en las dos cosas vas a ganar, ¿ok? Después Juan Verdier. Juan Verdier nos dice que analicemos Wells Fargo. Vamos a analizar esa en un momento. Y amigos, una vez más no podía faltar la gente que siempre quiere estafar, ¿vale? Y esto, amigos, ya habíamos hablado una vez en el canal. Volvemos otra vez más a hablar en el canal para los que han llegado al canal, para que no vayan a caer en estas estafas, ¿vale? Pero también vamos a leer porque yo, o sea, hay veces que me llama la atención de saber cómo estafan. Miren, aquí lo que nos dice el comercio de acciones solo es rentable para aquellos que comercian con el enfoque y las estrategias correctas. En esto, amigos, nosotros tenemos, tiene la razón. Como comerciante inexperto, solía confiar en los videos de YouTube y perdía intercambios. O sea, lo que yo veo aquí, por ejemplo, es que dice que no solía confiar en videos de YouTube. Pero aquí hay una contradicción, porque si no confía en los videos de YouTube, ¿qué está haciendo en este canal? Y perdía en intercambios, ¿vale? Más tarde me di cuenta de los problemas con el autoaprendizaje, seguramente, en algo tan arriesgado como es esto. Amigos, en el mercado, cuando uno respeta todo, no hay riesgo, ¿vale? Lo que se arriesga es el stop que salta, nada más. Y el autoaprendizaje, amigos, el autoaprendizaje, eso es mentira. Si ustedes quieren ser buenos especuladores y si es que ustedes quieren ser buenos inversores, ustedes tienen que aprender ustedes mismos. Ustedes no le den el dinero a nadie, porque nadie se va a ser responsable de su dinero. Aquí dice también, hice mi escapada después de que un colega en el trabajo me presentó a un comerciante profesional. ¿Qué comercia por ella el señor Luca Godfrey? Invertí con él, es una de las mejores opciones que he tomado desde que decidí probar esta operación comercial con sus estrategias ganadoras. He podido aprovechar al máximo el mercado. Es, vamos a seguir viendo, es accesible por correo electrónico. Su dirección es, tatata, contáctelo para obtener ayudas. Amigos, esto es publicidad, spam, hay que tener cuidado, ¿vale? Después, este es del anzuelo, ¿vale? Este tiene el anzuelo y después aquí vienen los que van a influenciar a estas personas a que caigan. Por eso la comunidad tiene que ser inteligente. Siempre les digo que utilicen el sentido común. Después, vamos a ver, Reyes Paula, que no pertenece al canal, nunca, o sea, esta gente ni siquiera interactúa. Desearía haber conocido a Godfrey anteriormente antes de comerciar a ciegas y perder todo lo que tenía, incluida la venta de la mayoría de mis propiedades. Amigos, si ustedes van a vender propiedades por entrar al mercado, hay gente que hace eso, amigos, pero esto lo hablaremos algún día. Y es bien analizar, de lo malo siempre se saca lo bueno. Pero eso ya pasó. Me alegra que el presente tenga sentido. Ahora, con su gran estrategia, estoy recuperando todo lo que perdí en el pasado. Con su gran estrategia, eres un dios del comercio. Si tienen problemas con su comercio o si desean actualizar su habilidad comercial, contáctalo. O sea, esta chica es muy buena persona, ¿vale? Es una chica muy buena persona que sin pedirle nada a cambio, o sea, se encuentran en el canal que no siguen dos personas que no tienen nada que ver. Se encuentran para influenciar a los demás y quieren ayudar a la gente porque ellos, porque ya han perdido, ¿vale? Después, sin embargo, aquí viene otro. Sin embargo, cómo ganar dinero no es una tarea fácil. Si se equipa con la estrategia comercial correcta, el mentor y la plataforma adecuados, se pueden lograr grandes cosas. Luca Godfrey es un hombre popular por aquí. Anima a una cartera más grande. Ahora, amigos, ahí salió otro. Wynn Williams, siempre aconsejo a los principiantes que estudien un poco sobre el comercio y luego contacten a un profesional para que les ayude. También invierto con el señor Luca, me está haciendo buenas ganancias. Amigos, nosotros tenemos los mismos mensajes de otras personas y cuando nosotros nos vamos a ver, sus canales de YouTube no tienen nada. Miren, por ejemplo, este no tiene contenido. Después, cuando vamos a ver este... A ver, vamos a ver... ¿Por qué vemos esto, amigos? Vemos esto porque si... O sea, para invertir, primero se debe comenzar por esto. Porque la gente cae en estos estafadores. Miren, Days Paula no tiene nada. Este canal no tiene contenido. Después, vemos... Ver tres respuestas. Oscar Romero. Este, miren, amigos, y la foto. La foto no tiene nada que ver con nuestro mundo desde... Nosotros somos latinos. A un latino, miren, por ejemplo, este no es latino. Vamos a ver este. Vamos a ver este. William. Miren, por ejemplo, no tiene contenido. No es nada. O sea, tengan cuidado porque así mismo como en el mercado están esperando los fondos de inversión para quitarles el dinero, también los estafadores también están. Donde hay dinero hay estafadores, hay ladrones, hay como estallembosteros y todo este tipo de gente. ¿Vale? Entonces, siempre el... Siempre el sentido común antes de... Siempre reflexionar antes de actuar. ¿Vale? Es un consejo que les doy y ese consejo vale oro. Ahora sí, vamos a ver las acciones de Juan Verdier, que él sí que hace parte de este canal. ¿Vale? A ver, Juan. Vamos a analizar tu acción. En gráficos mensuales la tendencia es clara bajista y con fuerza. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es de que el precio ha intentado dar un rebote. ¿Ok? Por eso que nunca se debe operar un rebote si no se tiene el conocimiento y la práctica en los mercados. El precio en teoría debería haber bajado y subido. Pero no ha hecho eso. Lo contrario. Por eso me salí de las acciones de aviones. Porque el precio comenzó a dudar y miren cómo se va esto para abajo. ¿Vale? Ahora, ¿es que el precio ya está tocando fondo? No. El precio no está tocando fondo. El precio está... Ahora mismo si pasamos los retrocesos de Fibonacci, te voy a decir dónde son las zonas de compra. ¿Vale? Con eso si es que tú quieres entrar o te llama la atención o te gusta por algo. Mira. Ahora mismo nosotros nos encontramos en una zona de compra. ¿Vale? Es interesante esta zona de compra. Y bastante. Pero una zona de compra no se... Es una zona. ¿Vale? Es una zona. Y esta zona normalmente... Vamos a esperar. Espera un momento. Déjame trazar bien la zona de compra. Esta es la primera zona de compra. ¿Ok? Y después la segunda zona de compra. A ver. Después la segunda zona de compra nosotros estaríamos hablando de este punto. ¿Ok? Quiere decir que nosotros aquí vamos a entrar a la alza. Espera un momento. Vamos a poner esto bien. Quiero hacerlo bien. Voila. Estas son zonas de compra. ¿Ok? Mientras vamos a quitar esto de aquí. Voila. A ver. Juan. Mientras el precio... Mientras el precio esté dentro de estas zonas, son zonas de compra. Mira. Incluso aquí en el pasado. Pero ¿de qué es lo que va? Que aquí tú no puedes comprar directamente. Tú no puedes. Aquí tú lo que tienes que esperar es que el precio te dibuje un triple suelo o un hombro cabeza a hombro. Voy a coger esto de aquí. El precio... Para que tú entres del precio tiene que hacer esto. Caer. Subir. Caer. Y tirar para arriba. ¿Vale? De momento eso todavía no vemos. ¿Ok? ¿Está en una zona de compra? Sí. Pero si el precio se sale de la zona de compra, entonces ahí sí que ya no va bien. Porque si se sale de la zona de compra, hay que esperar y hay que ir a esperar por abajo. ¿Ok? Lo que suele hacer los precios a veces es salirse de la zona de venta y después tiran para arriba y ahí sí que se debe comprar. Si tú entras aquí a la alza, vas a entrar en 21 dólares. ¿Ok? Pero si el mercado sigue cayendo, vas a caer a 13 dólares. Y 21 y 13 es casi tu inversión. Casi un 100% de la inversión. Por eso hay que esperar. En el mercado se debe esperar. ¿Vale? Aquí lo que se debe entrar es a la baja. Vamos a ver lo que me está diciendo mi sistema. Mi sistema lo que me está diciendo es de que... Mira, ahora mismo nos está dando la entrada a la baja. A nosotros lo que nos está dando en gráficos mensuales es una entrada a la baja. En mensual hay que entrarle a la baja. Y, bueno, ¿dónde se debe poner el stop loss? A la baja, amigos, pero cuidado, vayan a entrar apalancados. Porque el mercado se mueve en fractales. Y el fractal lo que nos puede hacer es esto. Bajar, subir para volver a bajar. Y si ustedes entran apalancados en este lugar, cuando suba les va a quemar la cuenta. ¿Vale? Eso sí les digo verdaderamente. Les va a quemar la cuenta. Si ustedes tienen... Por ejemplo, yo que sé, si tienen unos 10.000 euros, sí que pueden aguantar un stop por los 54 dólares. Entonces, el precio lo que hará... Si es que el precio no se desploma verdaderamente rápido, lo que puede hacer es estar moviéndose por estos lugares y después seguir cayendo. Pero, Juan, no sé por qué estás viendo esta... No sé cuál es tu... No sé cuál es tu... No sé cuál es tu... Tu sistema. ¿Vale? Pero las acciones que se deben tomar siempre son las acciones que están a punto de emprender el vuelo. Esto está cayendo. Esto no está subiendo. ¿Vale? O a no ser que estés entrando en posiciones a la baja. ¿Vale? Yo no entro en posiciones a la baja porque mi broker yo no puedo entrar a la baja. Voy a abrir una cuenta en el broker que siempre les digo que siempre me olvido. Pero cuando ustedes... Lo que tienen que tomar siempre son posiciones como esta. Miren, por ejemplo, esto es tomar a la alza. Miren, esto está despegando. ¿Vale? Nos encontramos en la parte de abajo y estamos despegando. Tenemos todo para irnos. Pero aquí no se puede entrar. ¿Por qué no se puede entrar? Porque nosotros aprendimos que hay que esperar el retroceso para entrar en este punto. ¿Vale? Miren, por ejemplo, en esta. En esta de aquí también es una buena opción. Innovo farmacéutica. Échenle un vistazo. Lean. Pero también aquí lo que estoy esperando son los retrocesos. Entonces, ¿por qué me haces... No, no. Está bien que hagas esas preguntas. Porque ahí también hay... En todo hay oportunidades, amigos. Solamente hay que tener la mentalidad adecuada para sacar de lo malo lo bueno. Ahí también se puede sacar un rebote y se puede ganar dinero bastante en esa. ¿Vale? Entonces, miren, amigos. Y si ustedes van a ver acciones y quieren que analice, pues ya saben lo que a mí me gusta. A mí me gusta acciones que estén a punto de despegar. Y que tengan dinero. Por ejemplo, aquí hay 2 billones de dólares. ¿Vale? Entonces, aquí no pueden manipular el mercado. ¿Ok? Esta a mí me llama muchísimo la atención. Ya le tengo en cartera. O sea, ya estoy. Ya estamos, como les dije, un franco tirador con el dedo en el gatillo. Apenas me dé una entrada, me voy con la tendencia. ¿Ok? Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este... Espero que les haya gustado este video de hoy día. No se olviden de darle un like, de compartir, de dejarme sus comentarios. Y sobre todo, déjenme un like porque verdaderamente esto es un trabajo. Y la única manera que ustedes me pagan es dándome un like. ¿Vale? Así que nada, amigos. Venga, hasta mañana.